México Noticias es presentado por Surcar Elementos del ejército detuvieron a Nicolás Balcázar López, alias El Bronco, presuntamente considerado como uno de los principales líderes de la organización delictiva denominada Cártel de Jalisco Nueva Generación. Nicolás Balcázar fue detenido en un inmueble empleado como casa de seguridad en el que coordinaba sus actividades ilícitas. Simultáneamente en otro inmueble del mismo municipio se logró detener a Marco Antonio Reyes Martínez, considerado lugar teniente del mismo grupo delictivo. En más información, el IFE informó que se han recibido más de 35 mil sobres postales voto, de los cuales casi 25 mil provienen de mexicanos residentes en Estados Unidos. No olvide acompañarnos por México TV el próximo domingo 1 de julio para seguir la cobertura total que tendremos preparada para usted con corresponsales a lo largo y ancho del territorio mexicano. Siga el desarrollo de esta jornada electoral solo por México TV, el canal de tu tierra. Continúe con nuestra programación. México Noticias fue presentado por Surcar Gracias por ver el video.